Hay deportes, es viernes. Alex, nos dice Gladys que si vamos a cantar hoy en el mismo lugar. Que no se pierda la coreografía, 10 antes de las 8. 10 antes de las 8, vamos a echar un bailongo aquí, vamos con los deportes. Gracias Juan Carlos, saludos para todos, buen día, que sea buen inicio del fin de semana. Esta noche juega el Puebla, lo hace de visita frente al Atlas de Guadalajara en el arranque de la jornada número 11 del torneo mexicano. Un Puebla que buscará mantenerse ahí con su buen paso después de que ganaron ya el fin de semana anterior frente a los rellados del Monterrey. Su primer triunfo como visitante, Atlas es último lugar de la tabla general, tiene 3 derrotas consecutivas, 5 partidos sin perder. No levanta desde la llegada de Rubén Omar Romano y el de Profe Mesa sigue hablando obviamente de la posibilidad y de soñar con un título. ¿Por qué no? Hay algunas bajas, el caso de Baray en Angulo que no se alcanzó a recuperar de la lesión. Alejandro Chumaceo, el boliviano, sí se recuperó y viajó esta noche, o viajó ayer más bien para enfrentar esta noche al Atlas de Guadalajara, jornada 11 del torneo mexicano. Y el Atlas de Guadalajara juega justamente de local y las Chivas lo hacen de visita y Chivas visita justamente al equipo de los Lobos Buap mañana aquí en Puebla. Un equipo de Lobos Buap que se mantiene en situación de sotanero, lo mismo que las Chivas Rayadas del Guadalajara. Situaciones parecidas con 8 puntos, 16 y 17 puntos respectivamente. Y bueno, pues el equipo de Chivas viene de perder en CONCACAF, Lobos viene de perder en la Copa MX. En fin, los dos urgidísimos de victoria. Mañana el partido a las 5 de la tarde en el Estadio de Ciudad Universitaria aquí en Puebla. Los Lobos recibiendo a las Chivas del Guadalajara. Vamos con imagen del béisbol, los acereros de Monclova derrotaron ayer 10 a 4 a los Pericos de Puebla en el segundo juego de pretemporada entre ambos equipos. El abridor de Pericos fue Ryan Pérez y bueno, pues en 3 entradas permitió 5 hits, 4 carreras de una base por bolas. Al relevo le siguieron Ángel Rodríguez, permitió 5 carreras. Joaquín Lara también lanzó para el equipo de Pericos de Puebla con una carrera permitida. Y también el Ajad Umu Hamad, bueno pues Enrique Omaña, Ángel Adrián Ramírez y Yoshel Hurtado que colgaron finalmente el cero. Pero apareció ahí la batería de Monclova que le pegó a los Pericos de Puebla. A la ofensiva de los poblanos destacó el bateo de Jesús Chulla Redondo con doblete y una carrera anotada. Además de Sergio Checo Pérez con sencillo y carrera por los acereros cuadrangulares de sus peloteros estadounidenses el día de ayer. Este es el calendario de Pericos de Puebla para la pretemporada que continúa el fin de semana. Aunque ahora lo hacen en gira, se van a enfrentar Pericos contra Monclova en Jalapa mañana y también el domingo. El día 11 de marzo Pericos se enfrentará al equipo de Monclova en Cuitláhuac. Es la actividad para el fin de semana los Pericos de Puebla que continúan haciendo su pretemporada Juan Carlos. Gracias Alex.